A la intemperie, bajo las estrellas, un programa de cubanos libres para el mundo. Le traemos informaciones, noticias y sobre todo, mucha esperanza para aquellos que luchan por la libertad y la democracia en la isla de Cuba. ¿Qué es el programa de la semana anterior? Para confirmar ciertas asperezas y para coordinar entre los tres representantes de distintos movimientos lo que se iba a hacer en la parte civil y en las ciudades cuando ocurriera el desembarco que preparaba la CIA. Como te dijimos y tú me aclaraste en el programa anterior, no es cierto que el G2 hubiera ido a su casa directamente porque ya sabía que estaba Zorimarén ahí, sino que lo que pasó es que en la casa de un vecino, que tú dices su nombre y explicaste ya, estaba Nemesio Rodríguez Navarrete, que había estado balsado con Bernardo Corrales en Pinar del Río y el G2 sí lo venía siguiendo y sabía que él estaba ahí. Cuando llega el G2, según cuenta la historia, y tú mismo nos has explicado y nos lo ha dicho Tito Rodríguez Holman, que es un gran conocedor de esa etapa de la lucha, la señora de la casa cuando ve llegar al G2 sale asustada y corre hacia tu casa y es seguida de inmediato por varios agentes. Cuando llegan a tu casa pues entonces se encuentran con los que están allí y allí cayó no sólo todos los que estaban en la reunión, sino otros que estaban por la periferia y al mismo tiempo en la otra casa pues cayó Nemesio Rodríguez Navarrete. ¿Este es todo correcto? Eso es correctísimo. Eso es lo que hay y es lo que es verdad, más nada. Los que le quieren dar vueltas a las cosas son, vaya, individuos que le quieren sacar provecho a las cosas, pero la realidad que hay es lo que usted ha mencionado y más nada. Sí, yo creo también que, porque se ha escrito un libro en Cuba sobre eso, que es esa campaña que ellos siempre han querido hacer de que lo saben todo, o sea que no hay casualidad para que la gente se crea que ellos, eso fue un trabajo magnífico de la inteligencia y que no fue simplemente una casualidad. También es correcto decir que al doctor Eufemio Fernández Ortega lo incluyen en esta causa cuando lo habían capturado en otro lugar. Efectivamente, lo mismo que a la hermana de Eufemio, iluminada, también la meten en la causa. Ella estuvo presa con mi hermana y mi señora ahí en la cárcel de Buenaventura. Pero bueno, que la verdad que nos lo dijimos en el programa anterior que a tu esposa lo detuvieron inmediatamente. Ella regresó, ella estaba afuera, pero regresó a la casa precisamente porque en la casa estaba mi madre y estaba mi sobrina y el novio de mi sobrina, que es Eduardo Lemus, que tuvo 20 años de prisión. Por estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Correcto. Porque no tenía nada que ver con la compilación. No tenía nada que ver con eso. Ingeniero, otra cosa importante, y a tu esposa la detuvieron en cuanto llegó a la puerta, en cuanto llegó. Cuanto tan pronto llegó, ya con las hijas. Con las hijas. ¿Tú habías utilizado, tu casa vestido, utilizada anteriormente para otras reuniones? Sí. Y no habíamos tenido ningún problema. Precisamente por eso se utilizó la casa en esa oportunidad, porque anteriormente no había habido ningún problema de ninguna índole. Todo fue la casualidad de la casa vecina del caso que el G2 fue allá a investigar por el señor que estaba allí y la señora vino corriendo. Si la señora se mantiene en la casa, no hubiera habido ningún problema. Si hubiera detenido a la otra persona. No había ningún problema. Pero bueno, así es el destino y es el futuro de las cosas, que no podemos cambiarlas. Sí, aquí podemos utilizar ese dicho que hay y que nos está pasando ahora con el cardenal Ortega. Ortega. De que llegaron los sarracenos, que nos murieron a palo. Que Dios protege a los malos cuando son más que los buenos. Correcto. Nos tocó bailar con las más feas y los dados siempre se viraron de parte del enemigo. Correcto. Especulando un poco, ¿tú crees que si no se hubiesen capturado a esos importantes jefes del clandestinaje hubiese ocurrido un buen levantamiento nacional si a veces se marcaría la brigada? Eso lo tengo por seguro de que vaya que si la invasión se hubiera efectuado cuando se proyectaba, no adelantada. Y hubiera la clandestina, hubiera estado unida y preparada. Yo creo que hubiera sido un triunfo completo contra Castro. Al extremo está, yo estaba en la embajada de Venezuela y cuando vino la invasión que los aviones empezaron a bombardear, la embajada de Venezuela estaba allá en la parte de, pudiéramos decir, de la coronela, donde estaban las cañas bravas aquellas que pasaba uno del Bilbo para ir allá a buscar a Arroyo Arena. Y entonces, pues, lógicamente se oían los bombardeos. El miliciano que estaba en posta allí, en la embajada, llegó a la cocina, había una mesa, puso la metralleta allí y yo estaba allí más que nada ayudando al cocinero. El cocinero era el cocinero, vaya, de un restaurante que estaba en la calle L, muy, muy famoso. Y nos ayudó mucho él y vaya, me enseñó un poco de cocina de parte de eso. Pero bueno, el miliciano cogió y me pidió que si hubiera cualquier problema que protegiera, le lo protegiera a él, que tenía familia, esto y lo otro. Y lo curioso del caso es que pasados los tres días, cuando ya el gobierno vuelve a recapturar completamente el control, él estaba con la metralleta tirando tiros fuera de la embajada. Y ya usted sabe, digo, cómo cambian los tiempos. Así fue, pasó, hubo muchas anécdotas de estas. Yo sé el caso de, por compañeros amigos míos, que paracaidistas que detuvieron o que se recibieron al comandante Duque Estrada, que se vino y se puso a la disposición de la jefatura de la brigada, enseguida con su batallón para pasarse al lado de los expedicionarios. Y que cuando vio lo que había allí, le dijo, ah, pero ustedes nada más que tienen esto. No, yo soy su prisionero, se quitó la pistola, yo soy su prisionero. Y después fue un héroe de Girón porque fue prisionero y él no fue prisionero nunca. Se fue a entregar y a mirarse. Y como siempre eso ha pasado en la historia, Dios te volverá a pasar. Si los cubanos nos ponemos otra vez, los que tenemos que luchar, nos ponemos los pantalones. Dios quiera, yo tengo nada más que 88 años. Y yo lo único que le pido a Dios es que me dé vida para ver a Cuba Libre. No me interesa en lo absoluto lo que tenía allá, ni cosas por el estilo. Eso se lo dejo allí a quien sea. Pero lo que sí me interesa es ver mi país libre. Porque siempre nací allí, me eduqué allí, me crié allí y aquello es mi vida. Ingeniero Chegaray, así usted como es el ejemplo vivo de los primeros exiliados que de verdad vinimos a Cuba en el corazón, que no queremos regresar a llevar allá a Pacotilla y que venimos a pelear por Cuba y lo hicimos mientras pudimos hacerlo. Desgraciadamente las circunstancias internacionales han cambiado, pero nuestro corazón sigue en esto. Yo sé que usted, como yo y como los que estábamos en aquella lucha, no aspiramos a nada en Cuba. Simplemente, como dijo usted, a verla libre y soberana y que los cubanos puedan disfrutar de la libertad. Ese es lo que yo deseo, antes de cerrar los ojos, vaya, ver a mi Cuba libre. Del salir del desgraciado ese que está ahí y que ha destrozado la vida, no solamente de uno, sino de millones y millones. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante de lo que teníamos que hablar. Quisiera, ingeniero, que usted me contara, entre otras cosas, actualmente, ¿qué haces actualmente? ¿Estás retirado o dónde vive? Yo estoy retirado, yo inicié aquí, o sea, trabajé en dos compañías, una de exportación y otra en asunto de reparación de maquinaria, que era el negocio que yo tenía en Cuba. Después, creé mi propia compañía en el año 69. Y desde entonces, pues, tuve mis contactos con Latinoamérica. De ahí es donde yo tuve contacto con Pepe Figueres, de Costa Rica, en el cual le vendí una maquinaria. Lógicamente, llegó el momento en que ya uno está viejo, no podía hacer lo que podía hacer. Y entonces me retiré. Ingeniero, ha sido un placer tenerte con vosotros. Igualmente, para mí es un gusto. Y usted es un ejemplo de lo que es el cubano, de que de verdad lucha por Cuba. Y sobre todo, desinteresadamente, y que no vamos a dejar de luchar mientras tengamos aliento, porque tenemos un compromiso con estos muertos sagrados de la patria. Y ahí está Tito Rodríguez, al cual nos conocemos hace más de 60 años casi. Así que yo lo quiero a él como parte de mi familia. Y ahora tuve el gusto de conocerle a usted y lo incluyo en esa lista también. Bueno, pues entonces nos veremos otra vez y ojalá nos podamos dar un abrazo en Cuba Libre. Dios quiera. Gracias por estos minutos de contacto. Esperamos que le haya gustado nuestro programa de hoy. Nos despedimos deseándole bendiciones para todos ustedes y para Cuba Libertad. Gracias por ver el video.